Hola a todos, soy Brandy64 y hoy les traigo una noticia rápida acerca de Funko. Bueno, ya Funko puso unas pocas nuevas imágenes acerca de su nueva mercancía oficial de Sister Location. Y nada más, ahorita las voy a enseñar. Abajo en la descripción está el link para aquellos que quieran verlo. Comencemos. Y bueno, pues aquí podemos ver a Circus Baby, el pop. Y bueno, pues cambiaron un poquito, a diferencia de los que se revelaron en la feria de juguetes que abajo en la descripción se los dejo. Y bueno, pues aquí podemos ver, o sea, es la misma. Básicamente tuvo unos ligeritos cambios en su diseño. Y bueno, pues la siguiente es Valora, que tampoco no cambió tanto. Yo recuerdo que en un video de la feria de juguetes tenía un escenario, pero no sé si lo tenga o no lo tenga. Y bueno, pues antes de pasar con la siguiente que es Chase. Chase es una especie de que venden ediciones limitadas y cuando ya te los compras, pues ya no hay. Y bueno, pues la Valora de Chase sería que está abriendo su cara. Y bueno, pues también está abriendo sus ojos, ya que cuando te atacan el Valora Gallery, se ve que abre sus ojos. Y obviamente parece una piraña o un tiburón. Bueno, ya sé que así Scott lo quiso hacer. Y el siguiente es Fontaine Freddy, que tiene todavía el mismo bombón. Y sigue siendo un poquito el mismo. Y también, al igual que Valora, Fontaine Freddy tendrá su edición de Chase. Y bueno, pues adivinen cuál será. No, no va a ser Yendo. Bueno, para aquellos que pensaron en Yendo. Y al parecer ser el exclusivo de Chase será al igual que Valora, o sea que está abriendo su cara cuando te ataca. Y bueno, pues si se fijan, el bombón cambió, ya que su quijado o mandíbula, pues está del mismo color que su panza y que su hocico. O sea, si lo llegan a notar un poco. Y también ser exclusivo de Chase, como lo mencioné. La siguiente es Fontaine Foxy, que sigue siendo el mismo. Y bueno, pues según las fechas de Funko, abajo en la descripción lo dice, la fecha será hasta septiembre. Como acaban de oír, nos tenemos que esperar demasiados meses para estos Funko Pop. Hasta septiembre se sacan estos juguetes. Y bueno, pues las minifiguritas siguen siendo las mismas, nada más que voy a confirmar la fecha. Y bueno, pues ya están a la venta por si ya quieren comprar estas minifiguras. Mientras que las figuras de acción siguen siendo las mismas de siempre, nada más con unos ligeritos cambios de color. Sigue siendo los mismos. Y ahí podemos ver a Fontaine Freddy, que sigue teniendo el Witter Fontaine Freddy, que espero que Funko lo cambie antes de que cause confusión entre los fans. Y bueno, pues estos juguetes van a salir hasta julio. Pero yo creo que a finales de julio van a sacar estos, ya que ahorita que voy a mencionar los peluches, salieron a finales de junio raramente y no salieron en julio exactamente. Bueno, es que al principio mencionaron que estos iban a salir originalmente en julio, digo en agosto. Y luego ahorita dice julio, pero ahorita como ya estamos a punto de estar a julio, se estrenaron raramente. Ahorita están a la venta y no sé si las figuras de acción estén hasta ahorita. Y bueno, pues aquí están las Exotic Butters, que siguen siendo las mismas, o sea las exclusivas de Hot Topic. Y bueno, pues obviamente algunos que querían saber que si se podían separar las barras de mantequilla. Pues obviamente sí se puede, nada más que tienen ese mecanismo de que, bueno no es mecanismo, pero eso que hace para que no se despeguen y se caigan. Y al parecer hay un nuevo peluche de Sister Location que es exclusivo de Walmart y es Bonnet. Sí, lo encontré ahorita en la descripción, les dejo el video, bueno si lo quieren comprar. Y bueno, pues sí, Bonnet tiene su peluche y no tiene sus piernas y al revés se puede ver su cola. O sea, ya está a la venta Bonnet y los otros peluches ahorita mismo y no sé si las figuras de acción. Y bueno, pues los Mystery Minis, pues según las fechas dicen que ya están a la venta. Puedes comprar ahorita los exclusivos de GameStop, Walmart, Toys R Us y los normales. Y ya sé que el video fue algo corto, pero es que apenas, o sea, no es tanto de hablar. Y bueno, pues en la descripción está todo. Adiós.